Con gusto vengo señores a cantar con mucha vez Al santo señor del pueblo, a mi señor San José Le traigo las mañanitas y los mariachis también Y unas lindas florecitas y ponerlas a tus pies En tu fiesta regional, llegamos todos contentos Por Dios que no hay otra igual, vamos a por sus eventos El 19 de marzo Día de tu celebración Con tu niñito en los brazos Nos mandas tu bendición Ya me despido cantando Y lo hago con mucha fe Es mi devoción tan grande A ti señor San José En tu fiesta regional, llegamos todos contentos Por Dios que no hay otra igual, vamos a por sus eventos Por Dios que no hay otra igual, vamos a por sus eventos Por Dios que no hay otra igual, vamos a por sus eventos Por Dios que no hay otra igual, vamos a por sus eventos